La lámpara, los dueños de la agua. No, por favor. Si usted es el ministro, usted tiene mucha experiencia, ministro. Cátedra. Un agricultor, un agricultor Gaby, ¿no? Un agricultor. Sí, olvídate. Un agricultor, un agricultor. Ya, doctor. Ya, agarre la romba, a ver si sale de la ciudad. Sí, a ver. Esta que está ahí. Sí, sí. Hay que voltear la mezcla. Tío. Ya, tú ahí. Un aplauso al doctor, que está hecho por las aguas. Falta una. ¿La mezcla? Falta. Falta piedra. Alta piedra. Hay que desarme en la pared. ¿Dónde está? Pasamos a su fundación. No, ahí estamos en la boca. No, estamos en la boca. No, no, no. No, no hay esa persona. ¿Ciento minutos nueva? ¿Ciento minutos? Sí. Sí. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Nacional de Aguas, hoy en Santa Isabel de Ciguas, al igual que el señor alcalde de San Juan de Ciguas, con Alberto Giraldo también está, el señor gobernador de elecciones emocionantes en este domingo tan especial, tan significativo, el domingo resucite la cultura a todo su nivel, no solamente en Santa Isabel, sino en todo este hermoso valle de nuestra ciudad, de la equipa, de nuestra región de la equipa. Gracias a Camila Ducuba.